Nosotros somos El Zorro Te Informa, y si tú no lo escuchaste aquí, eso es mentira. Bueno, 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 aquí está El Zorro de nuevo, frente a tu pantalla. ¡Qué pampara! Oye bien, yo siempre he escuchado, y usted también, toda su vida, la política es sucia. ¡Qué lindo! Yo tenía la esperanza de que esto solo fuera un dicho o un decir de los dominicanos. Sin embargo, en el día de hoy podemos confirmar esto, ya que tiraron el bucapié, como decimos nosotros, de que el candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, Miguel Ángel Meléndez, había retirado su candidatura. ¿Cómo que se dice esa vaina en inglés? Fake News. Noticia falsa. Nosotros somos El Zorro Te Informa, y te dementimos esta noticia falsa, ya que hemos confirmado de manera directa que eso no es así. Hoy se ha filtrado un audio donde Luis de los Santos, actual regidor y perteneciente al equipo de Miguel Ángel Meléndez, lanzó por un grupo que tienen de WhatsApp, de sus coordinadores, y míralo aquí, como él mismo lo demie. Muy buenas tardes para todos. La presente nota de voz la voy a hacer con referencia a muchas informaciones falsas que andan en las redes sociales sobre la candidatura de Miguel Ángel Meléndez. Quiero que ustedes sepan que las primeras personas en saber cualquier decisión que se vaya a tomar de este proyecto van a ser cada uno lo que está en este grupo. O sea, que todas las informaciones provenientes, estamos ya, señores, al término de una pre-campaña, la cual se están afectando intereses muy poderosos, de los cuales nosotros gozamos con la mayor popularidad del pueblo ahora mismo. Así que es hora de que nos fortalezcamos más, de que cualquier comentario que le llegue se lo aclaren a la gente de manera tácita, diciéndoles que no, que todo eso es falso, entienden, porque todo esto se usa en política, mi gente. Así que vamos a accionar, vamos a seguir trabajando, agradecerle el trabajo que han hecho en realidad, porque nos tienen posicionado en el número uno, y eso causa muchas situaciones dentro del marco político de San Pedro de Macorís. Así que ya ustedes saben, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo, nosotros estamos haciendo lo propio, contamos con ustedes como siempre, y pasen buenas. Y Miguel Ángel Meléndez, diputado, 2024-2028, con Dios por delante. Muchas gracias. Viste, nosotros somos El Zorro Te Informa, y si tú no lo escuchaste aquí, es su mentira. Bye, bye.